¿Qué pasa? No me asustaron. ¿Por qué no te escribes en la universidad en la que yo estoy? ¿Cuál universidad? La universidad humanista Víctor Páñez. Mira, ¿tienes la carrera que me buscabas? Sí, te diseño de imagen. ¿Y en tan solo tres años tú no le das accesible? Ah, sí. Vamos a escribir. Vamos. El mejor ambiente para el desarrollo de tus hijos está en la Universidad Humanista Víctor Frank. Educación de calidad y excelentes maestros. Informes al 92-1-34-84. Colegiaturas accesibles. No lo pienses más.